La Reserva Natural Tocorí se ubica en Quepos, Villanueva, a 20 minutos del Parque Nacional Manuel Antonio. Somos una familia típica testarricense dueños de una pequeña área de bosque que decidimos convertirnos en el primer sitio a nivel nacional dedicado a la protección del hábitat de estos maravillosos insectos. En nuestra reserva el visitante podrá vivir la experiencia, visitar el apiario y estar frente a frente con una colmena, así como el proceso de extracción de la miel y adquirir y conocer nuestros productos de la marca Afinatura. Nuestra labor va más allá de una experiencia, más allá de un producto, porque estamos protegiendo una especie que garantiza la seguridad alimentaria del ser humano y muchas especies del planeta.